Hola, soy Maru Cadena. En esta serie de videos vamos a poder descubrir juntos algunas de las herramientas que podemos encontrar para incorporarlos a nuestras aulas virtuales. Espero que te sean de utilidad. Este es un breve video para explicarles cómo estoy sacando el sonido del piano o cómo lo pueden sacar ustedes para que entre directo a la computadora sin que se oiga el señor de los tamales. Hay siempre la versión o la mejor compra que pueden hacer es adquirir una interfaz de audio. Aquí tenemos una viejita, una M-Audio, que es relativamente viejita esta. Son algo caras. O tenemos, por ejemplo, esta que es la que yo ocupo, una Presonus, pero si estamos hablando de una inversión ¿qué tienen que hacer? Fuertecita. Entonces, si no tienen dinero para eso, pues no pasa nada porque acabo de descubrir una cosa en Steren que es bastante aceptable. Y esto tiene que ver con esto que es una capturadora de audio. No sé si ahí están viendo. Es una capturadora de audio. ¿Qué es lo que hace? Pues esto les va a sacar el audio de aquí y lo va a mandar a la computadora de la manera más sencilla, posible y más económica. Estamos hablando de que esto en tienda cuesta 120 pesos y estas que son baratas, estas interfaces que siempre es la mejor opción, pues van a estar arriba de 2,000 pesos. Entonces, pues esto saca de apuros. Es frágil, hay que cuidarla mucho, no es lo óptimo, pero saca de problemas. Entonces, nada más recapitulando. Estos pianos tienen un plug para audífonos de entrada de 6.8 milímetros a comparación de nuestros cables de los audífonos que son de 3.5, o sea, lo que decimos plug grande y plug chiquito. Si se dan cuenta, los dos tienen dos arillos, es decir, son estéreo, ¿sí? A diferencia de los plugs, por ejemplo, de las guitarras o de los bajos eléctricos que si se dan cuenta solamente tienen uno, ¿sí? Estos son mono, estos de acá son estéreo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar precisamente con esto? Nosotros normalmente lo que hacemos es que tomamos esta, lo ponemos en la salida de los audífonos y conectamos nuestros audífonos a esta salida. Vamos a hacer algo similar. Vamos a conectar esto, ¿sí? Vamos a comprar o a conseguir un cable como el de los audífonos de 3.5 milímetros, ¿sí? Que por lo general varían los precios. Hay desde unos que son muy sencillos, más endebles, que se acaban rápido, que cuestan desde 19 pesos. Este adaptador cuesta 8 pesos. Puede ser un cable como estos de 70 pesos, ¿sí? Que mide casi 2 metros, ¿sí? Y esto va a ir a nuestra capturadora de audio. Es decir, va en esta parte que es la amarilla, tiene para audio y para... Para audio, perdón, y para el micrófono, ¿no? Entonces lo vas a poner aquí. Y esto va a ir directo a la computadora, al puerto USB de la computadora, ¿sí? Este, la ventaja de esto es que si esto tú lo conectas a la salida de audífonos y esto va a tu computadora, de este lado puedes conectar tus audífonos, ¿sí? Puedes conectar tus audífonos y escuchar. El problema es que sale mucho ruido por la tarjeta, ¿sí? Este, se va a escuchar como un pitido ahí raro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucioné? Pues con otro cablecito que también cuesta como menos de 40 pesos en Steren, parece comercial de Steren. Este, entonces lo que hice es repetir el proceso, ¿sí? Eh, ocupé en este caso, eh, un cable que se llama splitter, ¿sí? Que es este que lo que hace es separar el audio del micrófono, ¿no? Entonces conectas esto aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, este tiene aquí, igual que el manos libres, tiene tres. ¿Ves? Ajá, lo conectas aquí, esto es lo que va a ir allá. Conectas tus audífonos, ¿sí? Tus audífonos o tus manos libres con lo que estés acostumbrado a trabajar. Los conectas en lo que es la salida de audífonos. Ajá. En la de micrófono conectas tu extensión, la cual va a estar conectada precisamente a la capturadora USB. Y esto es lo que va a ir conectado a la computadora. ¿Cuál es la ventaja de toda esta conexión? Bueno, que no vas a tener latencia cuando lo estés escuchando, ¿sí? Vas a estar escuchando por este lado lo que estás tocando en tu tiempo real. Esto se va a grabar en tu programa, ya sea en Reaper, ya sea en lo que ocupes, en Ocean Audio. Yo ocupo BandLab y los alumnos también. Y también lo puedes ocupar, por ejemplo, conectando estos micrófonos que son como de clip para guitarras o eso. O a través de este mismo mecanismo puedes estar, en este caso, con algún tipo de guitarra electroacústica o de instrumentos de bajo, ¿sí? Y te funciona relativamente bien. Solo recordar que mientras más cables ocupes, obviamente la calidad del sonido va a necesitar mayores filtros. Pero, pues, sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, les repito, este adaptador, que es muy conocido y que seguramente todos tienen uno en casa, cuesta alrededor de 8 a 10 pesos, depende de dónde lo consigan. Hay de varios tipos de calidad, pero es económico. Este, por otro lado, yo sí les recomendaría que tuvieran el splitter, ¿sí? Este, que también hay de varios precios. Este, yo todo lo conseguí en Esteren, me lo trajeron a mi casa. Este, bueno, los audífonos que todo el mundo tenemos, son manos libres. Este, un cable de 3.5, este es de casi 2 metros, ¿sí? Que cuesta, hay desde 20 pesos, 18 pesos. Y esta maravilla, que es, este, la que nos saca de apuros, que es una capturadora de sonido. Hay de varios precios. Yo la más barata que he conseguido es la de Esteren, que está en 120 pesos. Entonces, con eso podríamos solucionar un poco, este, el problema de no tener una interfaz de audio. Y, bueno, espero que les sirva. Este, ya les mandaré los ejemplos. Y, este, pues, les dejo un saludo. Espero que este video haya sido de utilidad para tus clases. Recuerda, trabajando juntos, trabajamos mejor.